Te invito a las claves del despertar espiritual. Soy Daniel Micael Saiz y durante los últimos 30 años he estado inmerso en mi propio viaje de desarrollo y de crecimiento personal y espiritual. Y te quiero compartir algo de lo que he aprendido. La primera clave del despertar espiritual es dejar de actuar motivado por el dolor, la rabia, la culpa o el miedo, para comenzar a actuar desde el amor. Muchas veces nuestro enfoque y acciones están impulsados por las experiencias pasadas, el miedo al fracaso, al rechazo, a no ser lo suficientemente buenos. Pero cuando empezamos a actuar desde otra frecuencia, todo cambia. Nos volvemos más conscientes y asertivos. Cuando abordamos y resolvemos nuestras heridas del alma, las de la niña y niño interior, aparece la segunda clave, que es la evolución. Así, llegar a conectar nuestra mejor versión. Todos estamos aquí para aprender y crecer. Y eso implica evolucionar como seres humanos. A medida que avanzamos en nuestro viaje personal, abrazando lo espiritual, nos hacemos más conscientes, aprendemos a vivir más presentes, más enfocados y dispuestos a ir por nuestras metas, sueños y lograr nuestro propósito. Las claves del despertar espiritual es un programa anual que te aporta el proceso para resolver las heridas del alma y que te entregues a vivir la maravillosa experiencia de la vida, que logres abrirte a nuevas oportunidades, conexiones y experiencias que enriquecerán tu existencia. Si deseas sumarte a este programa anual, el 2024, escríbeme y encantado te entrego todos los detalles. ¡Gracias!